El líder de la Revolución Cubana General de Ejército, Raúl Castro Ruz, en su carta de felicitación resaltó el empeño de este Centro de Enseñanza de Nivel Superior como contribución al perfeccionamiento de la doctrina militar de guerra de todo el pueblo. En ocasión del 60 aniversario de la Fundación de la Academia de las FARC, los felicito a todos por los resultados alcanzados, conscientes de que sabrán continuar perfeccionando el trabajo y avanzar hacia mechas superiores. La conmemoración repasó historias de la prestigiosa institución docente desde su fundación el 3 de julio de 1963 por el líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro hasta los tiempos actuales donde la continuidad reafirma su compromiso de entrega, sacrificio y decisión de continuar con el cumplimiento de las misiones en defensa de la nación. Hoy la preparación de los alumnos se desarrolla acorde a las actuales modalidades del combate y las operaciones que incluyen la aplicación de manera creadora de nuevas tecnologías unido al constante perfeccionamiento y adecuación de las experiencias ya acumuladas en el cumplimiento de misiones internacionalistas, así como el estudio permanente de conflictos militares en otras regiones del planeta. En correspondencia con el desarrollo científico técnico y la elevada preparación del claustro de profesores y alumnos, el general de cuerpo de ejército Roberto Legras Otolongo, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, jefe del Estado Mayor General, otorgó a la academia el diploma de reconocimiento a nombre del ministro de las FARC, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera, en ocasión de la efeméride. Por sus destacadas trayectorias, un grupo de oficiales fueron ascendidos al grado inmediato superior y la Central de Trabajadores de Cuba, a propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa, otorgó el sello Héroes del Moncada a esta universidad militar con seis décadas al servicio de la patria. Bárbara Díaz, Trabajadores, para el canal cubano de noticias.